Corazón, corazoncito Hoy me tienes que escuchar Te hablo como un amigo No quiero verte llorar Arriba, arriba, arriba Se quita la ciudad Por ese amor que vivió Y te sientes defraudado, defraudado Y no lloras por ese amor Sé que estás desesperado Si no te tumba el vital Estabas enamorado, enamorado Y no paraste de llorar Sé que estás perdido, corazón Y sé que estás perdido, corazón Y sé que estás perdido, corazón Corazón, corazoncito mío Sé que estás perdido, corazón Sé que estás perdido, corazón Sé que estás perdido, corazón Corazón, corazoncito mío Arriba las palmas Todo soldado Ven, ven, ven Venamos, venamos Y las palmas arriba Las palmas, las palmas Para todos amigos Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, señores Nuestro amigo Arriba, arriba Nuestro amigo Se quita desesperado Y si no te tumba el vital Y estás enamorado, enamorado Y no paraste de llorar Y sé que estás perdido, corazón 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 Corazóncito mío Y sé que estás perdido, corazón Y sé que estás perdido, corazón Y sé que estás perdido, corazón Corazón Corazóncito mío Y sé que estás perdido, corazón Corazóncito mío Corazóncito mío Y los solteros bien arriba Haciendo palmas Las palmas Hacemos Gnato Ok, mis amigos El Saludo, Corleal para la gente de Arroyo Concesión Para la gente de Puerto Quijarro Por supuesto Para los amigos de la Feria Con supuesto el Saludo, Corleal Para los amigos del Carmen Saludos, saludos Argentina, Paraguay, La Unión, Puerto Suárez, presente, como Desde ese tiempo no puedo cocinar el sueño, decime por qué Es una linda vivir, la rienda de abajo que me denacea Es la reina y cuyo, cuyo, cuña de inmoral, si te importan Me lo voy a importar, la pobreza, aquí soy de inmoral, el cariño por ti Cuña de inmoral, tu madre se te voy, yo quiero saber si te hace enamorar Yo te quiero mucho, no me importa nada Yo quiero saber si te hace enamorar Yo te quiero mucho, no me importa nada Y bailamos, bailamos, las palmas, las palmas, las palmas arriba, mi gente Y como es Es de la Pucco, yo te le pucco Deja de mi vida y cuyo, que tu hija sea en tu mamita Es una linda vivir, la rienda de abajo que me denacea Es la reina y cuyo, cuyo, cuña de inmoral, si te importan No me importa la pobreza, aquí soy de inmoral, el cariño por ti Cuña de inmoral, tu madre se te voy, yo quiero saber si te hace enamorar Ay carita, carita, carita pintada, yo te quiero mucho, no me importa nada Ay carita, carita, carita manchada, yo quiero saber si te hace enamorar Cuña de inmoral, tu madre se te hace enamorar Yo te quiero mucho, no me importa nada Y de aquí, para allá, de allá, para acá, suena el rojo, suena Arriba, arriba, arriba Ya, 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 bailamos, bailamos ¿Cómo dice? Cuña de inmoral, tu madre se te hace enamorar Cuña de inmoral, no me importa ni hui Yo te quiero mucho, no me importa nada Ay carita, 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 carita Yo quiero saber si tienes corte con Ay carita, 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 carita Yo te quiero mucho, no me importa nada Seguimos Y eso Para todos serios bailadores Díganos y al mente Ritmos al sentimiento Bailamos, bailamos Ven, 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 ven Y eso A todos oscuros y no pueden faltar Un amigo mío que te voy a platicar A todas las chicas las enloquecidas Las ha tardonado con su forma de bailar La muchacha linda toca de bailar Esa la espera Sergi Bailador Porque ella me gusta como mueve el señor Y ella me encanta como baila con sabor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergi Bailador Llegó, llegó, Sergi Bailador Ya llegó, Sergi Bailador Bailar callado Me gusta más Ya llegó, Sergi Bailador Eso no era amigo mío que se sentí Y me da los bailadores Y ese vino Ese bailador en el corazón Y ese enamorado, pero de montones ¡Wey! Para la feria, no se abduren Para la feria 10 de enero Arriba en las palmas que suelen, que suelen Y aquí, allá, y aquí, allá, y allá para acá ¡Arriba señores! A todos los ponidos pueden encantar Un amigo mío que le voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido Las han atornado con su forma de bailar La muchacha linda no quiere bailar Está desiderando ser que bailador Porque a ella le gusta como mueve el señor Y a ella le encanta como baila con sabor ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ser que bailador! ¡Ya llegó! ¡Ser que bailador! ¡Ya llegó! ¡Ser que bailador! ¡Ser que bailador! ¡Ser que bailador! ¡Ya llegó! ¡Ser que bailador! ¡Ser que bailador! ¡Se me gusta más! Y baila mi cumbia, cumbia Rosita Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Para los amigos de Quijarro, un saludo cordial Para la familia Aguilera, su casa Para los amigos de los distintos barrios de Puerto Suárez Para los amigos de Santa Cruz de la Sierra Arriba, señores Y baila, y arriba, y arriba, y arriba Y arriba, y fuera, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Salud a los mama Para los amigos dealia Aguilera, su casa Y ve la vuelta, y arriba, y arriba Para los amigos de Roboré Para los amigos de Allanta, Veras, Salud Para la familia Román ¡Eso! ¡Y arriba, señores! ¡Oigamos, oigamos! Para todos los negros, a todos lados, a todos lados ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Eso! Para los amigos de Mercado Municipal ¡Salud, Maldián! ¡Rico! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y eso! ¡Oigamos, oigamos, oigamos! ¡Vamos, peradero! ¡Salud, salud, migueles! Para los amigos allá en fondo del rollo Para toda la galera, chico, rompa, abración Eso Para los amigos de Malibre, Santa Cruz de la Sierra Venga vos Eso Vamos, pacho Y la bolsita, y la bolsita, y la bolsita, bolsita Para los amigos pachos, que no escuchen el rollo ¡Oh, es sabor! Arriba, arriba, arriba ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! Fui Guarga, guaba, guaba, guaba Sacada, sacada ¡Champo! ¡Eh! ¡Un abrazón! ¡Saman!